Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de un proyecto inédito boliviano que dio lugar a la creación del hilo de Toboroche y que ahora, tras su gran éxito, busca mejorar su calidad en Francia. Paola Iturralde y Juana Carrillo son dos mujeres bolivianas que innovaron con el proyecto denominado ITU, que utiliza la fibra de algodón del árbol Seiva Especiosa, nombre científico de nuestro hermoso Toboroche, para la creación de un hilo. El producto ya está registrado en Cenapi. El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Tiene una patente en proceso y se prepara para mejorar su calidad de nada menos que en laboratorios europeos. Graduada de la carrera de diseño industrial de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, Paola Iturralde regresó a Bolivia para trabajar en el diseño de joyerías. Y hace 15 años es docente de la UPSA, donde nació la primera idea de generar el hilo de Toboroche. Mientras dictaba la materia de materiales industriales en 2018, empezó a probar distintos materiales y fibras para comprobar si eran adecuados para hilar. En esa época, comenta que estaban de moda los almohadones rellenos de fibra de Toboroche. Y entonces se preguntó si en algún momento se podría usar ese material para fabricar algo más que almohadas. Tomé unas cuantas muestras y las llevé a la universidad. Ahí, indagué un poco más sobre las fibras con otros docentes. ¿Sobre qué más se podría hacer con ellas? Pero no obtuve muchas respuestas. Comenta ella misma. Una tarde, al llegar a casa, le pregunta a Juana Carrillo, una mujer proveniente de Sucre que trabajaba en su casa hace ya muchos años cuidando a sus hijos. Sí sabía hilar y tejer, a lo que Juana le responde que era una experta, puesto que desde niña lo hacía en el campo. Juana empieza a hilar, claro que con más dificultad por el tipo de material, pero lograron sacar un hilo. Desde entonces han sido tres años seguidos de pruebas y, por supuesto, errores, hasta que pudieron obtener el hilo. Con la consistencia ideal para comenzar a hacer tejidos y testear la calidad de la materia prima. Ahora el producto es toda una realidad y con el transcurso de los años podría ser una gran alternativa al algodón, generando un impacto medioambiental, social, económico y cultural muy, muy importantes en la sociedad boliviana. Juana comenta que comenzó el proyecto con la idea de reemplazar al algodón de alguna u otra forma, además de darle un nuevo valor a la fibra del toboroch, el cual es un producto totalmente sustentable. Es natural, es biodegradable, es compostable, no necesita agua para su manufactura, no requiere de pesticidas y no daña su fuente de recurso. Significa que puede ser una alternativa totalmente viable en el campo textil. El próximo mes Iturralde llevará el hilo de algodón a Francia para perfeccionar el producto en diferentes laboratorios textiles. Además buscará el apoyo internacional de organizaciones que quieran financiar el proyecto para crecer en la industria textil. Mientras tanto, Juana Castillo se queda como representante del proyecto ITU en Bolivia. ¿Qué opinas de este grandioso proyecto? ¿Crees que es realmente innovador? ¿Dejará el nombre de Bolivia en alto? ¿Debería tener todo el apoyo, tanto moral como económico, por parte de Bolivia? Déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!